¡Hola, hola, mis corazones! Hoy he decidido hacerles este video para la explicación de la clase de hoy. ¿Qué día estamos hoy? Si ayer fue el lunes. Hoy es... Martes. Martes, martes, mis corazones. Martes 20 de octubre del 2020. Gente, espero que estén súper, súper animosos para el día de hoy. Hoy vamos a aprender los instrumentos musicales. ¿Por qué les he decidido hacer este video, mis pequeñines? Porque hoy vamos a poner manitos a la práctica. Vamos a hacer trabajo de motricidad fina con ayuda de mami o de papi. Y lo vamos a hacer súper, súper lindo. ¿Ok? El día de hoy voy a enseñarles los instrumentos musicales más fáciles que hay. Y quiero que los pronuncien en casa. ¿Ok? Vamos a empezar. Aquí yo tengo una guitarra. ¿Quién ha visto una guitarra? A ver, ¿quién ha visto una guitarra? Cuéntenme. ¿Quién ha visto una guitarra? ¿Para qué sirve la guitarra? ¿Ves? Ajá. La cogen y tocan los músicos para que suene muy bonita la canción. ¿Verdad? Y tocan y tocan la guitarra. ¿Verdad? No es cierto. La guitarra tiene unas cuerdas que son las que producen el sonido. ¿Ok? ¿Cómo se llamaba este instrumento musical? Guitarra. ¿Verdad? Muy bien. Pronuncien, pronuncien. Guitarra. Hay otro instrumento que no falta en una banda musical y es el de aquí. ¿Quién me dice cómo se llama este instrumento musical? Ajá. Un tambor. El tambor se caracteriza por ser redondo. Tiene la forma de un círculo. Y lo golpean con dos palitos así. Pum, 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 pum. Para producir la música. A ver, vamos a hacerlo en casa. Pum, 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 pum. ¿Verdad? Ese instrumento se llama tambor. ¿Cómo se llama? Tambor. Muy bien. Entonces, ya vamos. Uno y dos instrumentos. Uno, la guitarra. Dos, el tambor. Vamos a conocer el tercer instrumento. ¡Tarará! ¿Quién me dice cómo se llama este instrumento musical? A ver, ¿quién los ha visto? Ajá. Normalmente suenan en las canciones la salsa, la marimba, el merengue, porque le meten mucho sabor a la música, mucho ritmo. Así suenan las maracas. Maracas. ¿Cómo se llaman? Maracas. ¿Cómo suenan? A ver, háganme la casa. Hagan, háganme. ¿Cómo se llama? Maracas. ¿No es cierto? Vamos a colocar por aquí a las maracas. Y por último, y muy, muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque la persona que va a cantar lo necesita para que la gente le pueda escuchar. A ver, ¿quién adivina? Es larguito, en la punta es redondito, y cuando usted habla, suena duro. ¿Cómo se llamará? Micrófono. ¿Verdad? Micrófono. Sirve para cantar. La, 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 la. La, 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 la. Y este es el cuarto instrumento, ¿ok? Vamos a contarlos. ¿Quieren contarlos? Sí, vamos a contarlos. Uno, dos, tres y cuatro. Vamos a contar otra vez. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Verdad? ¿Cuántos instrumentos musicales hemos aprendido el día de hoy? Hay muchos más, pero los básicos son estos. Y se los presento el día de hoy. Guitarra, tambor, maracas y el micrófono para el cantante. Recordemos que esta semana somos cantantes. Así que, primera actividad del día, mis corazones. ¿Qué van a hacer? ¡Ojo! Vamos a ponernos frente a un espejo en la casa y frente a este espejo vamos a cantar nuestra canción favorita, la que a ustedes les guste. Por ejemplo, yo me voy a poner en mi espejo y voy a cantar mi canción favorita. A ver, mi canción favorita es... El pollito amarillito, en la palma de mi mano, cuando quiere comer bichitos, él rasca el suelo con sus piecitos. Bien, esa es mi canción favorita y yo me voy a poner frente a mi espejo y la voy a cantar. Y luego voy a mejorar, voy a hacer como si yo fuera un cantante de una gran orquesta, ¿sí? Y me voy a imaginar que ahí está la persona que toca el tambor, la persona que toca las maracas, la persona que está con la guitarra y la persona que está con el micrófono. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a imaginarme que tengo un micrófono y frente a mi espejo voy a cantar. En ese momento, la mamita o el papito le toma una fotito y me la envía al WhatsApp. Y la segunda actividad, mis corazones, es que vamos a elaborar nuestro micrófono, porque como vamos a ser cantantes, necesitamos un micrófono, ¿no es cierto? Entonces, manos a la obra, mis pequeñines. Hoy vamos a elaborar un micrófono con material de reciclaje, ¿ok? ¡Perfecto! Ya les dejo el video a continuación para que elaboren su propio micrófono, ¿sí? ¡Muy bien! ¡Excelente! Que tengan un bello día. Espero les agrade el video y pues espero las evidencias viéndolos cantar en el espejo y también con su micrófono, ¿sí? ¡Lindo día, mis corazones! Un micrófono para niños. Esta es una manualidad muy fácil y muy rápido para hacerla y bueno, pues vamos a empezar. Voy a utilizar una pelotita de Porespan, voy a utilizar Foamy o Goma Eva, un tubito de papel higiénico, también puedes utilizar cartulina, pegamento Moposh, purpurina. Esta purpurina es una purpurina muy finita. Vamos a empezar aplicando el pegamento en toda la bolita. Ya después vamos a aplicar la purpurina, vamos a cubrir toda la bolita. Si no tienen purpurina, también la pueden pintar con pintura acrílica. Y bueno, pues ahora solo vamos a esperar que se seque. Voy a cortar el tubito del papel higiénico porque no quiero que me quede muy ancho, lo quiero un poco delgado. Ya después voy a aplicar pegamento y lo voy a cerrar. Y listo. Ahora lo vamos a cubrir con el Foamy o Goma Eva, vamos a aplicar pegamento y lo vamos a ir cubriendo. Voy a cortar este pedazo que sobra y voy a terminar de pegarlo. Ahora vamos a ponerle la bolita, vamos a aplicar el pegamento aquí por la orilla. Y como pueden ver, así es como queda, queda súper bonito. Ahora voy a decorar esta parte y voy a utilizar unas piedritas. Y bueno amigos, pues como pueden ver, así es como queda, ¿a poco no quedan súper bonitos? Y bueno amigos, pues eso ha sido todo por hoy, espero les guste este video. Si te gusta el video, recuerda darle un manito arriba.